Justo hoy estaba por hacer fotos y se me ocurrió que sería una gran idea que ustedes me acompañen porque el día de hoy no voy a estar sola, pero tampoco voy a estar con un fotógrafo. Denme un segundo y ya les explico de qué les estoy hablando. No sé si han escuchado esto de que se sabe que tú eres el fotógrafo porque tú jamás apareces en las fotos. Cuando inicié en la fotografía amaba retratar todo lo que veía, pero justamente yo no tenía muchas fotos mías, a menos de que fuera yo quien se las tomara. Seamos sinceros, eso es lo menos práctico que existe. Y no podía aprovechar el recurso de que estaba muchas veces en compañía porque nadie más sabía de fotografía. Y eso es de lo que quiero hablarles. ¿Cómo lograr que alguien te haga fotos cuando esa persona no sabe nada de fotografía? Hoy estoy con Juan. Él es mi novio y es quien me ayuda muchas veces a tomarme las fotos a pesar de que él no sea fotógrafo. Así que hoy les vamos a mostrar un poquito de lo que solemos hacer para que todo funcione, salga bien y no pierdan el impulso. Lo primero que les quiero decir es que intenten hacer esto con alguien que sea de su total confianza y que los haga sentirse muy naturales, muy tranquilos. Porque recuerden que esta persona no tiene mucha idea de lo que va a hacer. Y si eligen a alguien con quien no se llevan tan bien o con quien tal vez no son tan cercanos, lo más probable es que el ambiente se torne raro y ustedes se sientan incómodos. Así que ninguna foto va a fluir. Resumémoslo en que van a perder el tiempo, entonces evítense eso. Elijan trabajar con alguien con quien ustedes se sientan muy tranquilos. Un amigo, una amiga, tu hermana, tu mamá. En mi caso y por lo general cuando no soy yo quien se toma las fotos, créanme, no siempre estoy con amigos fotógrafos. Así que muchas de las fotos que ustedes ven me las han tomado mi hermana, mi novio y mi mamá. Y debo reconocer que aunque ninguno de ellos es fotógrafo, han salido fotos muy bonitas. Y es porque creo que logramos tener una excelente comunicación entre lo que ellos están haciendo y lo que yo espero de las fotos. Gran parte de la labor de un fotógrafo es guiar a la modelo a la hora de tomarse fotos. Pero si ustedes no están acostumbrados a posar frente a una cámara y si esa persona justamente no es fotógrafa, no sabrá muy bien cómo hacerlo. Así que algo que yo les puedo recomendar es que intenten ser muy puntual con esa persona en lo que ustedes esperan ver en la imagen y pídele el favor a esa persona de que sea lo más explícito posible contigo cuando tú estés posando. Por ejemplo, cuando yo estoy delante de la cámara y no puedo verme, lo más seguro es que en el primer instante me sienta insegura porque no sé muy bien qué es lo que está pasando o qué se está retratando. Así que lo que hago es pedirle a esas personas que me indiquen si no estoy posando bien o si de pronto en el encuadre hay alguna parte del cuerpo que sale cortada en la foto, si la foto tal vez está torcida. Y les explico qué significa todo esto para que ellos puedan entenderme mejor, puedan entender mejor la idea que yo tengo y puedan guiarme de manera más efectiva para que salga una muy buena foto. Otra de las cosas que creo que es importante y yo no sé si a ustedes les pase, pero durante las sesiones de fotos muchas veces a medida de que va transcurriendo la sesión como que más y más y más ideas se nos van ocurriendo y eso debemos aprovecharlo, esa creatividad no se nos puede ir de las manos. Si ustedes tienen más ideas, háganselo saber a la persona que les está tomando las fotos. Comuníquenle todo lo que ustedes están pensando y utilicen todos los recursos que se les ocurran en ese momento. Si quieren utilizar algún elemento o si quieren, no sé, ir a otro spot que ustedes hayan visto antes... En este momento vamos a un spot que a mí me gustó mucho, son unos cactus. Creo que ahí puede salir una foto muy bonita. Ahora, yo soy una de las personas que piensa que gran parte de la fotografía es la postproducción, editarla, darle fuerza. Eso para mí es fundamental. Pero recuerden que hay errores que a veces cometemos y que no se pueden solucionar en edición. Por ejemplo, si tu foto sale desenfocada, no esperes enfocarla en edición porque eso no va a pasar. Intenten que las fotos queden tomadas lo mejor posible para que al momento de edición no tengan que matarse la cabeza pensando en cómo resolver cosas que hubieran podido hacer en el momento de la captura. Y esto me lleva al siguiente punto que es, seguramente la persona que les está tomando las fotos no tenga mucha idea de cómo manejar una cámara o cómo tomar una buena fotografía. Así que, si ustedes tienen una configuración que suelan utilizar, entréguenle a la persona la herramienta con la que sea que estén tomando las fotos, no importa si es una cámara o un celular, pero entréguensela con la configuración ya hecha. Y si no, simplemente hazle la vida más fácil a esa persona y ponla en automático. Esa persona no va a saber de cómo modificar la exposición o de cómo hacer con el diafragma o muchas otras cosas que una persona que sabe de fotografía va a entender un poco más. Así podrás editarte que las fotos salgan subexpuestas, sobreexpuestas o con algún color que a ti no te guste. Intenta ser muy abierto con la persona para explicarle cómo tú deseas que se vea la imagen. Y de hecho, si tienes alguna referencia, eso va a ser muy bueno porque esa persona va a poder visualizar la idea que tú tienes en tu cabeza y va a ser mucho más fácil comunicarse y entender la foto que están esperando hacer. Dile todo a la persona, los colores que quieres que se vean, si quieres que esa persona de pronto se agache para obtener un plano diferente o si quieres que esa persona se acerque para que tú te veas más en primer plano. Díselo todo para que la persona pueda ayudarte a sacar la foto que tú realmente estás esperando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? k Algo que yo suelo hacer cuando otra persona me está tomando fotos es que después de haber tomado cierta cantidad de fotos evaluamos juntos las fotos que ya se tomaron para así ver qué cosas podemos corregir por ejemplo si yo estoy posando mal o hay algo que no me guste le pido a la persona que me indique si por ejemplo tengo algún cabellito en el rostro o si la luz desde esa perspectiva no está funcionando como yo quiero en ese momento también aprovecho para decirle a la persona si tal vez está sosteniendo la cámara torcida y las fotos no están saliendo del todo bien y de esa manera la persona podrá explicarme a mí cuando yo esté delante de la cámara cómo puedo corregir mi postura para hacer fotos más cool por último pero no menos importante es que no se estresen de verdad intenten mantener la buena vibra porque eso les va a garantizar que tengan buenas fotos al principio es normal que se sientan raros tanto esa persona como tú pero lo mejor es que se tomen todo con mucha calma y mucha diversión créanme es una excelente alternativa para que no siempre tengamos que complicarnos la vida tomándonos fotos solos porque seguramente no todo el tiempo estamos solos y eso también lo podemos aprovechar de verdad no se frustren y conserven mucho la paciencia y bueno eso ha sido todo por el video de hoy quiero anunciarles creo que ustedes no se los había dicho y solo si me siguen por instagram estarán enterados el 6 de julio vamos a estar con Alejandra con Chris y con Johnny haciendo un workshop de fotografía en Bogotá así que si ustedes están interesados vayan a mi instagram porque allá les he estado dejando toda la información básicamente es un taller fotográfico todo el día donde podrán aprender secretos de edición cómo guiar a las modelos cómo crecer en redes sociales va a ser algo muy bonito entonces si están interesados vayan a instagram para saber un poquito más de esto yo realmente espero que les sirva que les haya gustado mucho si fue así por favor denle un like a este video comentenme en la parte de abajo qué otros videos quisieran ver si ya sabían algunos de estos trucos si llegan a utilizar este video para hacer fotos con alguien más por favor mándenme las fotos a mi instagram es este de acá voy a estar muy emocionada de poder verlas así que no siendo más nos vemos en un próximo video adiós suscrits suscrita y suscrita y suscrita y suscrita y suscrita sobre la mi